Bien, vamos a hablar ahora de deportes. Les voy a presentar, estoy acompañada para esta entrevista en piso de José Salles. Él es un atleta juninense que participó de la Maratón de la Ciudad de Buenos Aires el pasado domingo. José, bienvenido. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, 8000 atletas más o menos presentes en esta Maratón de la Ciudad de Buenos Aires. Fuiste el mejor juninense. Gracias a Dios. Bueno, contame, ¿vos entrenás solo? ¿Entrenás con algún grupo? Viste que hoy en día hay muchos grupos. Sí, hay un montón. Yo entreno, bueno, mi entrenamiento me lo hago yo solo. Tengo la suerte de tener amigos que me guían, de Gerardo González de Galas. También me dieron la posibilidad de poder viajar a Salta, a Cachi, hacer una preparación y acompañar a Uriel Muñoz. Y ahí yo sumé también para esta carrera. Bien, ¿es la primera Maratón que corré? Sí, debutaba en los 42. ¿Cuánto hace que te estás entrenando para esto? Para esta, la idea era ir a correr los 21. Sí. Justo salió lo del viaje y ahí sumé para los 42. Bien, contame un poco de nada. Soy cero deporte y cero running, así que desconozco. La expectativa era, yo tenía más o menos 2 horas 40. Me llevé una sorpresa porque bueno, lo pudimos mejorar, pero bueno, más que nada llegar porque es largo, es duro, son 2 horas que estás, 2 horas 40 que estás esforzando. No sabía qué iba a hacer con el cuerpo, entrenado bien. Pero bueno, hay que comer, hidratarse. Pero bueno, muchas cosas se te pasan por ahí. Pero muy lindo, gracias. Muy bien, y por ser tu primera experiencia, super lindo. Feliz, feliz con el tiempo. Porque fuiste el mejor juninense, hablamos del mejor argentino, José Félix Sánchez y el mejor juninense fuiste vos, con un grupo importante de atletas junineses que viajaron, ¿no? Sí, había mucho. ¿Te lo esperabas? Sí, llegar. Yo lo que quería llegar, pero bueno, después el tiempo me llegó una sorpresa también. ¿2 horas 40 me dijiste? 2 horas 38, 10. ¿2 horas 38? Más o menos yo pensaba... ¿Calculabas 2 horas 40? 2 horas 40. Por lo que venías entrenando. Exacto. ¿Y cómo fue el entrenamiento en Salta? Es duro, se hace doble turno, tuve la suerte de estar con Félix Sánchez, allá estuvimos entrenando juntos también. Con unos uruguayos, con dos que salimos a correr juntos. Uno está para entrenar, no más, diferente a lo que hace acá, que bueno, yo tengo que trabajar, salgo a los mediodía o los fines de semana, lo puedo exprimir un poquito más. Pero bueno... Claro, ya pudiste puntualmente a entrenar. ¿Cuántos días fueron de entrenamiento? Estuvimos 27 días. Ah, mucho, claro. Sí, sí. Bueno, estuviste bien preparado entonces. Gracias a Dios, sí. Tanto sacrificio de su fruto. Sí, sí, sí. ¿Y acá cómo haces? ¿Me decís algo al mediodía, trabajo, capaz que entreno un poco más los fines de semana? ¿Cómo te organizas? A los mediodía, a los mediodía es cuando ahí salgo a entrenar y después a la tarde, a última hora, capaz en casa hago un poco de gimnasio y los fines de semana y hago doble turno. Bien, ¿y en relación a la alimentación? ¿Alguna dieta en especial? No, cuidarse, cuidarse, carbohidratos, proteínas, según el entreno que tenga, pero bueno. Y el descanso es importante también, ¿no? Y sí, es primordial. Sí, sí. Sí, sí, he llegado a dormir entre 10 y 11 horas. Claro. Estar bien. Y allá donde aprovechás, allá donde aprovechás, también a descansar, porque es doble turno. Pero bueno, muy lindo. Bueno, muchas felicitaciones por representarnos también a los juninenses y, bueno, a la Argentina, porque estas maratones siempre las ganan. Tengo entendido que fueron dos keniatas, tanto en categoría hombres como en la categoría mujeres o en la general. En la general fue un keniata. En la general, sí. Si no me confundo, fueron tres keniatas y después vino Félix Sánchez. Y en la de mujeres, creo que cuatro keniatas, cuatro mujeres que llegaron adelante mía. Bueno, te deseamos lo mejor de aquí para adelante. ¿Qué se viene? Ustedes tienen un cronograma, me imagino, ya saben para qué van a entrenar y de la competencia que van a participar. ¿Queda algo más antes del fin de año? Sí, hay muchas carreras. La idea ahora es recuperarme bien de esta carrera y después apuntar a algún 21, a algún 21 antes que termine el año. Bien. ¿Y Rosario? ¿Dónde hay? Sí, había en San Luis. En San Luis había visto que me invitaron también y tengo la suerte que me invitaron para allá y la idea es recuperarme lo mejor posible y encarar esos 21. Bien. ¿Y cuánto tiempo de recuperación necesitas más o menos en días? Algo estimativo. Decís, bueno, ahora me tomo hasta este momento para descansar. La idea mía son 20 días para después hacer otra competencia, pero bueno, 20 días de entrenar, de recuperarse, aprovechar a comer bien, a dormir. Bueno, una vez más, José, felicitaciones. Gracias por acompañarnos y por contarnos esta experiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.